Miro mi reloj, ya son las 12 No tengo ningún abrazo, no está el ser amado Que tanto ha jurado estar muy cerca a mí Pero de pronto escucho una voz muy melodiosa Se trata de mamá y cariñosa Me dice hijo no estás abandonado De pronto lograrás lo que has soñado Si Dios te puso en un altar es porque tú supiste dar Todo el afecto y cariño cuando éramos muy niños Siempre hubo alegría en nuestro lindo hogar Por eso te pido, mi Dios querido Que cuides de mamá que estoy herido Y pronto lograré lo que he soñado Y a su lado estaré toda la vida Miro mi reloj, ya son las 12 No tengo ningún abrazo, no está el ser amado Que tanto ha jurado estar muy cerca a mí Pero de pronto escucho una voz muy melodiosa Se trata de mamá y cariñosa Me dice hijo no estás abandonado Y cuando lograrás lo que has soñado Ella te puso en un altar es porque tú supiste dar Todo el afecto y cariño cuando éramos muy niños Siempre hubo alegría en nuestro lindo hogar Por eso te pido, mi Dios querido Que cuides de mamá que estoy herido Y pronto lograré lo que he soñado Y a su lado estaré toda la vida Y a su lado estaré toda la vida Y a su lado estaré toda la vida ¡Gracias!